A partir de que tomamos nosotros, vaya la administración, el control del parque, nos hemos focalizado a primero identificar a esas personas, a esas empresas, que de alguna manera estaban no acostumbrados a pagar y que eran morosos en sus pagos. Ya nos acercamos con ellos y si no, les digo, acérquense antes de que nosotros nos acerquemos, porque vamos a darle seguimiento a esos temas de los que están pendientes en atrasos de pago y en cualquier situación que tenga que ver, que estén ocupando un espacio y no estén pagando su renta correspondiente. La acción que tomamos es primero acercarnos, revisar su estatus, cuánto tiempo tienen, cuánto tiempo de ese no han pagado, por qué no lo han hecho, cómo está su situación del contrato, etcétera, etcétera. Este hasta convenir con ellos primero de una manera formal, de una manera voluntaria y en su defecto, si no es así, pues ya entra la parte judicial, la parte jurídica a darle seguimiento a esas personas o empresas morosas. ¿Se ha retirado alguna de estas empresas, presidente? No, no se ha retirado y el ejemplo fue de ayer que sometemos al comité técnico, donde ya esa empresa nos hizo una oferta, pensamos que era bueno y afortunadamente el comité aprobó y en las próximas 72 horas a partir de ayer se tiene que hacer el convenio y pues ayer estábamos hablando que con esa sola gestión vamos a tener una capacidad de recibir alrededor de 11 millones de pesos adicionales que nos estaban recibiendo.